Bueno, estoy con Álvaro García de Tacobre en Buendurance. Álvaro, es la primera vez que escucho que alguien crece tanto que se tiene que achicar. La verdad que es increíble lo que ha crecido y lo que se te viene. No has parado de crecer realmente en los últimos cinco años impresionante y hoy se viene un remate especial. Sí, la verdad que sí. Bueno, agradecerte a ti por la nota y bueno, disminuir un poco el stock, porque achicarnos no nos achicamos nunca. Por suerte hemos podido crecer durante todos estos años. Empezamos con la cría en el año 2008, echando cuatro yeguas en cría y bueno, hoy tenemos la suerte de tener más de 200 caballos en el Aras en total y bueno, la verdad que no nos dio el espacio físico donde estamos radicados ahora a partir de este año para tener tanto y bueno, tuvimos que hacer una reducción de un poco del stock. Fue muy difícil porque el qué saber qué achicar o qué yeguas vender en el tema de las yeguas madres y qué quedarnos fue muy difícil. Al final, el criterio de selección que usamos en el Aras fue disminuir por las yeguas que no habíamos probado nosotros para competir. Optamos por quedarnos de madres las yeguas que nosotros competimos y que corrimos y yeguas también por tamaño. Yeguas que de repente van yeguas árabes puras, van yeguas pura sangre de carrera, van yeguas mestizas al remate, que optamos esa venta por las yeguas que no competimos. O sea, quisimos poder en el futuro y en los años poder decir que nuestros caballos criados por nosotros y que estén compitiendo, que desde la madre ya fueron montadas y competidas por nosotros. Hoy te escuchaba, te interrumpo, te escuchaba de los caballos recién domados, algo distinto, ¿no? Estamos acostumbrados a criar en piquetes, macerrados. Tú tenés la ventaja de criar a campo, abierto, con un espacio importante y eso favorece mucho al caballo deportivo en lo que es la tranquilidad, el pulso. Generalmente tus caballos, a mí me sorprenden que llegan con 42, 46 de pulso y yo te veo en las carreras y ¿eso tiene que ver con la cría? Sí, yo creo que sí. Creo que la cría, nosotros la opción que tomamos fue de criar los caballos y dejarlos madurar. O sea, yo no domo un caballo hasta que no tiene los 4 años ya cumplidos. Muchos de ellos los domo con 5 años cumplidos. El caballo, a mí la experiencia me da que el caballo realmente madura con 7 años, 6 y 7 años. Antes son unos potrillos y un día te bajan el pulso bien, otro día no. Uno, un día vas a un enduro y ves que un caballo anda volando y al otro enduro no baja. Entonces no sabés qué pasa y a veces no pasa nada. Es que los caballos son inmaduros y es el tiempo. Es como los niños, como los jóvenes, los adolescentes. Un día es tan bárbaro y otro día no. Y no les pasa nada, sino que es así. Entonces nosotros intentamos que maduren y criarlos en campo suelto, natural. Yo no doy grano, no doy ración a ningún caballo que crío. Mis caballos todos se crían a pasto y naturalmente. Capaz que a mis caballos lo que les falta es un poco de tamaño. Capaz que hoy el mercado quiere caballos de unos 55, unos 56, unos 57. Los míos miden unos 50, unos 52. Si le hubiera dado comida o los hubiera criado de otra manera, capaz que estaban en la altura que hoy el mercado pide. Pero yo opto por tener caballos buenos. No discrimines, el petizo también corre rápido. No, no, por supuesto. Maradona es chueco y la metí en el ángulo, así que es lo mismo. Pero lo que digo es que yo prefiero que mis caballos lo que midan o lo que se hayan criado sea natural. Porque cuando vienen a la pista, vienen a la cancha, bajan el pulso, trotan en una línea y se van a caminar a la ruta, esos 3 centímetros no les impide nada. Entonces yo, el Tacuarembú en Duran siempre optó, no por caballos lindos, ni bonitos, ni nada por el estilo. Yo siempre opté a apuntar al caballo bueno, al que le pisen el estribo y lo monten y antes. Bueno, de hecho eso te está dando resultados porque casi no tenés caballos que no estén clasificados en 80 FEI fuera del país. Estás exportando permanentemente. Eso habla de la forma de criar y la forma de entrenar y de la sangre que tiene TVO, ¿no? Sí, este año vendimos 25 caballos a Emiratos Árabes. Vendimos 10 compitiendo. Y ahora la tanda que terminamos de domar de 15 caballos, me llamaron de allá y bueno, me la compraron íntegra, sin correr. Así que bueno, la verdad que es un orgullo que hace muchos años pedíamos por favor de repente, o andábamos atrás de la gente, no me compras un caballo, no me compras este, mirá. Y siempre te tiraban el precio y uno siempre desesperado tenía que venir y vender lo que fuera. La verdad que ahora nos llena un poco de orgullo y de satisfacción el poder estar en un lugar privilegiado, vendiendo, criando y con caballos con resultados en Emiratos. Que eso es lo más importante y lo que más contento nos deja. Que no solo andar bien acá nosotros, sino que quien compra el caballo lo disfruta. Que eso es lo que queremos hacer. Se viene el 14, el gran remate. Contame un poco qué vamos a ver. Porque la verdad que me estás entusiasmando y tener un TVO no es poca cosa en la casa, ¿no? Y bueno, está el eslogan, no gasten caballos, inviertan ganadores. No, el remate va a ser con 20 yeguas madres preñadas y con potrancos al pie. Hace una semana hicimos la discografía, están todas las yeguas preñadas. Van yeguas paridas de JJ Senior Prince, el padrillo de cabecera del Aras, que es un hijo de Kenjun Prince en una madre Bonomarev, el JJ. Van varias paridas de él. Después van un par de yeguas árabes que son más chicas de tamaño. Van paridas con potranco al pie de Cachabacha Forlán. Es un caballo puro de carrera. Un hijo de Foxespor en una madre Inaco, hijo de Itaca. Una sangre fondista y de buenos caballos. Y después van otras yeguas con potrancos al pie de Espartaco, HLS de La Serena, un Aladin también. Y están todas preñadas de un padrillo que le compré a Segundo Puch, de la tradición, un nieto del Chaclán. Un precioso padrillo, que también ese padrillo va al remate. Así que bueno, van las yeguas. De esas 20 yeguas hay 10, 12 yeguas que son perfectamente entrenables. Son yeguas de 6, 7 años que parieron, están preñadas, pero no se las corrió nunca. O sea, hijas de yeguas que yo me guardé. ¿Verdad? O sea que vienen con antecedentes de ganadores. Vienen con antecedentes de los caballos del Tacuarembu Endurance. Y yeguas que yo, como siempre, antes de las que yo selecciono un poco más de estimación, les saco un potranco antes de domarlas. Bueno, estas se vino el remate, las tengo que vender y no las alcancé a domar. Son yeguas 6 años sin domar, con potranco al pie preñadas, que en el futuro pueden ser atletas y competir. Después vendo 15 potros, de 2, 3 y 4 años, machos y hembras, árabes, angloárabes. Y van 15 deportivos, caballos ya prontos, algunos con algunos en duros corridos, que la gente se preguntará que si los llevo al remate, ¿por qué no los vendí o no los deporté para Emiratos? El por qué de los que van al remate es porque son caballos que por alguna razón u otra realmente no los vendí para Emiratos. Hay 4 de esos caballos que no pasan las placas, que yo les voy a indicar a cada uno cuáles son, pero que sí sirven para competir. Nunca han tenido, no han estado manco, no han estado rengo, pero bueno, no han pasado la revisación y el chequeo. Y después el resto de los caballos son caballos que a mí no me gusta mucho la manera de trotar, o revolían un poquito la mano, o son más cerraditos de garrón, o tienen defectos morfológicos que a los árabes no les gusta. Yo siempre digo lo mismo, que a los árabes no les gusta no quiere decir que no sirvan o los caballos no ganen, sino de que no le veo la línea comercial a Emiratos, entonces los vendan al garrón. No les gustan hasta que salgan campeones. Sí, no querían los caballos negros y el vendaval, y no querían que revolían a las manos, y el catalino se aburrió de ganar, y seguimos. Y en el raí pasa lo mismo. Entonces, yo siempre digo, no es lo mismo el caballo que sea bueno o malo a lo que ellos quieran comprar o no. Y creo que, lo digo con orgullo, y muchos colegas criadores y entrenadores piensan lo mismo que yo, que están empezando a aprender a comprar. Ya se empezó a ir el tordillito árabe con la parada y el resto no sirve. Están empezando a aprender a comprar y realmente llevándose los caballos buenos, que en Uruguay somos los número uno en los caballos buenos y de resistencia, seguro. Ay, se me puso la piel de gallina con ese comentario. Fraile muerto va a estar así. Que arde, ¿no? Ese día. En el otro remate anduvimos muy bien. En el otro remate llevamos 25 caballos deportivos. Volaron los precios, vendimos muy bien. La verdad que yo, el remate del año pasado anduvo bárbaro. Mucha gente compró. Y digo con orgullo, porque puede saberlo todo el mundo, nadie me reclamó un solo caballo del otro remate, sino al revés, llamándome a felicitarme, porque los caballos realmente anduvieron bien y habían reflejado lo que yo les había dicho el día del remate. Así que 100% efectividad en el remate pasado. Y bueno, y esto esperemos que también, y los que tengan alguna cosa, que tengan algún problema, los vamos a decir. Y el que no, y bueno, que ojalá los disfruten, tanto como los disfruté yo hasta este momento que los críe. Te da cosita a veces venderlo, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto, me da cosa porque uno lo hizo con mucho, ¿cómo te voy a decir? Amor. Con amor y con mucho trabajo y dejando cosas de lado. Porque a veces uno tenía que no comprarle un pantalón a la chiquilina por comprar una bolsa de vena. Pero bueno, había que crecer en la empresa para poder hoy tener esta posibilidad de seleccionar, de elegir y de estar exportando. Y te salieron unas niñas amantes de los caballos, esos los mamán del padre, una familia que te acompañe. Eso es fundamental a la hora de formar esta empresa. Sí, por supuesto. Por supuesto que las chiquilinas todas se han puesto los pantalones de Lo Amo. Han corrido las tres. Vicky ya tiene, va a cumplir 15, ahora la más chica, y estoy corriendo. Y bueno, ahí está. Y la mamá también, a Miriam, que nos dio una mano grande en todos los años que tuvimos juntos y criamos a las chiquilinas, en colaborar, en apoyar, en estar. Así que la verdad que impecable. Es muy bien. Bueno, a mí, la verdad, Álvaro, más que agradecerte, felicitarte, porque te vengo siguiendo desde hace tiempo, y el crecimiento, el bajo perfil, la humildad con que trabajás, siempre con buena onda, siempre para calladito, y siempre dándole a cualquiera que necesite una mano. Así que muchas gracias. Gracias, el 14 de marzo, en Fraile Muerto. Vamos a estar todos. Yo quiero un TVO ahora. No, y va a estar transmitido por internet, por Campo TV. Es con Scotia Bank, en 21 cuotas. Pueden solicitar el crédito en cualquier agencia de la Scotia Bank, con anticipación. Remata Walter Hugo Belenda. Amigos de toda la vida, con Walter Hugo, con Joaquín. Trabajé con ellos. Así que, bueno, es una satisfacción hoy, después de haber años trabajado con ellos como empleado, hoy poder estar, que rematen productos de mi ara. La verdad es muy contento. Y, bueno, intentamos todos juntarnos entre amigos y, bueno, y sacar este remate para adelante. Bueno, un 2015 espectacular para vos, toda tu familia, y para todo el equipo de trabajo. Sí, no, igualito. Y agradecer este remate también a toda la gente, que es imponente la cantidad de gente que trabaja. Imagínate más de 200 caballos. O sea, habrá gente que no se les ve la cara nunca y son tan importantes para que hoy te hemos corrido o que vos me estés haciendo una nota. Y capaz que no se les conoce ni la cara, pero ellos saben que yo lo llevo siempre prendido y, bueno, y vamos a ganar todo seguro. 14 de marzo, todos en Fraile Muerto, al remate de TVO.